Gloria a Dios, aleluya, cuando le dan un aplauso al Señor, porque el Espíritu de Dios está aquí mi hermano, el Espíritu de Dios nos está visitando una vez más, Él es tan bello, no tenemos palabras verdaderamente como poder decirle al Señor gracias por esta visita que tú nos estás dando en esta tarde, porque la gloria del Señor está aquí. La gloria del Espíritu se está manifestando en su pueblo y aquí con estas alabanzas que nuestros hermanos nos dan es algo maravilloso, ¿por qué? porque estas alabanzas están llegando delante de la presencia de Dios y Dios se agrada de su pueblo cuando le llevas esa ofrenda y Él la está recibiendo como un grato perfume delante de su presencia. Denle un aplauso a este grupo de músicos de alabanza, ¿por qué? porque hacen todo su esfuerzo para que la alabanza, para que la ofrenda que estamos dando llegue delante del Señor. Y es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas, gracias muchas gracias, pasen, es algo maravilloso poder sentir el Espíritu Santo de Dios. Así que están contentos mis hermanos, gloria a Dios porque ¿sabe qué? como que todo se acomoda. Yo le doy gracias a Dios por ello porque fíjense que estamos entrando en otros nuevos libros que nuestro pastora ha comenzado a sacar y ahora estamos hablando de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y mire, como que los cantos están de acuerdo a como la palabra, como todo se va acomodando y todo eso gracias a Dios. Y por eso estamos contentos en esta preciosa tarde. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que vinieron a acompañarnos. Y el tema de ahora se llama el poder creativo del Espíritu Santo, fíjense. El poder creativo del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo desde el comienzo, ahora lo vamos a agarrar con este nuevo libro que nuestro pastor ha agarrado. Entonces vamos, voy a pedirle a mi esposa que a mí mismo era lejos. Y esto es algo maravilloso y yo me gozo y miraba la palabra y digo yo gracias Señor por lo que tú vas a hacer en nosotros. Y yo sé que el Señor nos va a hablar en esta preciosa tarde. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que los que nos están mirando por las redes sociales, a ellos también el Señor le está hablando en esta preciosa tarde. Y dice su palabra de esta manera, dice, en Génesis, en el principio Dios dio los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y las aguas. Entonces Dios dijo, y vacía, y las tinieblas cubrían las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Verso 13, entonces Dios dijo, sea la luz y hubo la luz. Aquí miramos cómo el Señor comenzó a trabajar desde el comienzo. Desde que Él miró cómo estaba la tierra desordenada, estaba todo vacío. Él dijo, yo voy a hacer algo, yo voy a crear, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios creador. Te gusta crear. Y ahí comenzó Él a crear lo que es todo lo que es donde aquí nosotros vivimos. Las galaxias, comenzó a mover, comenzó a crear la tierra, comenzó a acomodar las aguas, las tinieblas. Y por eso cuando Él dijo, hágase la luz, es cuando su presencia comenzó a trabajar. Cuando su palabra comenzó a desarrollarse en esta vida que ahora nosotros también vivimos. Y vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde. Sé tú, Espíritu Santo, tomando el control de cada uno de nosotros. Limpiamos los aires y que esta palabra que vamos a recibir de parte tuya, haga el trabajo que tiene que hacer en nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios comenzó a crear. Ese era su propósito del Señor. Crear algo para Él. Porque como Él es creativo, dijo, voy a crear. Y comenzó a acomodar todo. Comenzó a acomodar. Ya después que acomodó todo, el Señor dijo, voy a crear al hombre. Creó al hombre, creó a los animales, puso la luz, puso las galaxias, puso todo. Y creó al hombre y comenzó a crear todo eso. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que creó todo. Y como Dios es Espíritu, por eso nosotros decimos que Dios lo creó. Y como Dios es a través, como Él es Espíritu, y el Espíritu es Dios, pues es el mismo que estaba creando. Entonces Él comenzó a crear todo con el propósito de que nosotros lo habitáramos. De que nosotros viviéramos una vida ahí con Él. Porque Él quería tener a alguien con quien convivir, con quien compartir también. A pesar que tenía a los ángeles. Pero Él dijo, yo voy a hacer una creación porque yo tengo ganas de hacer algo diferente. Es lo que me haga, en lo cual yo me voy a sentir siempre bien contento. Me voy a sentir agradable. Yo voy a estar con ellos. Lo que ellos necesiten, yo se los voy a otorgar. Y el Señor, pues a través de eso, comenzó a crear. Entonces aquí miramos que el Espíritu Santo, que viene siendo Dios, vamos a pasar a lo que es el primer punto. Y el Espíritu de Dios, el Ruba, el Espíritu Santo, que es igual o igual o eterno con el Padre. Y Jesús, que es Chenichech. Chequina, que quiere significar gloria, que viene siendo la misma gloria de Dios en la tierra habitando. La manifestación visible de Dios en la tierra y el aliento de Dios. Es decir, como el aliento, hasta el aliento de Dios se hizo en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios comenzó a hablar, todo se comenzó a formar. El aliento de Dios comenzó a formarse en la tierra. Como quien dice, su misma presencia se estaba formando en la tierra. Entonces Dios, el Espíritu Santo lo que tiene es algo tan maravilloso, es lo más grande que el ser humano, yo creo, puede experimentar. Yo creo que no hay una droga, no hay nada tan satisfactorio como tener la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es algo que nadie lo puede explicar. No hay palabras exactas que puedan tener una comparación. Por eso cuando nosotros llegamos a este lugar y comenzamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, comenzamos a sentir algo muy diferente. Algo que nosotros no lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque así es el Espíritu. Y gloria a Dios por ello, porque sabe que el Espíritu Santo se quiere manifestar en cada uno de nosotros, así como Dios cuando nos dio el aliento de vida. Y Dios dice así en la palabra. Dios hace todo a través de su Espíritu, incluyendo la creación. El Espíritu, incluyendo en la creación. El Espíritu obrando en la creación. El Espíritu formando a la creación. Entonces aquí nos damos cuenta de que nosotros fuimos formados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros por eso es que tenemos esa necesidad de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos criados por el Espíritu Santo. Por eso es que estamos en este lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que nos trajo a este lugar. Fueron que como estaba todo desordenado, el Señor ya nos trajo a este lugar como nosotros estábamos desordenados. Entonces dice en Zacarías 4.6, no tendrás éxito por tu propia fuerza o por tu propio poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor, todo poderoso. Que está dando a entender de que nosotros siempre vamos a necesitar del Espíritu. Nosotros sin el Espíritu no podemos caminar. Lo que a nosotros nos mantiene con vida, lo que nos valora a nosotros es el Espíritu Santo. Fuimos criados por Dios, pero yo tengo que mirar eso, lo que yo valgo en Dios. Lo que a mí me mantiene con vida, que viene siendo el Espíritu Santo. Ese Espíritu Creador que se preocupa, fíjese, se preocupa por nosotros cómo es que estamos caminando aquí en esta tierra. Porque Él no quiere que nosotros estemos pasando necesidades, que nosotros tengamos problemas, que nosotros estemos esclavizados. Porque Él sabe que el enemigo anda como río en el tiempo, viendo a quien devorar. Él no quiere que nosotros tengamos lo que ahorita estamos viviendo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos queriendo hacer lo que el enemigo quiere que hagamos. Sino que ya ahorita ya estamos en Dios, ya estamos caminando de una manera diferente. Porque el Creador nos ha llamado de nuevo a sus caminos. Y por eso es que ahora, como dijo aquí Zacarías, sino por mi espíritu, dice el Señor, todo poderoso. Quiere decir que mi fuerza y mi poder está en el Espíritu Santo. No está en mi fuerza. Todo lo que yo pueda lograr, lo voy a lograr por el Señor. Yo pongo mi parte, por ejemplo, yo pongo lo natural, pero el Señor viene haciendo lo sobrenatural. Lo que yo no puedo hacer es lo que Dios va a hacer en mi vida. Por eso es que a veces nos miramos un poquito así, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, es cuando nosotros vamos a lograr eso. Y eso es lo que Zacarías de decirlo. En el punto número dos dice, el Espíritu Santo estaba allí al principio. Cuando la tierra estaba desordenada, sin forma, estaba vacía y oscura. El Espíritu Santo se siente atraído por nuestro espíritu. Angustia, desesperanza, destrucción, esclavitud. ¿Por qué Él puede ayudarnos? Y se fija. Quiere decir que nosotros íbamos a pasar, vamos a estar pasando un poquito de problemas. Pero ¿qué dice? El Espíritu Santo es el que nos va a venir a Dios. Cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una necesidad, cuando veo la situación que estoy viviendo, los problemas que a veces no puedo resolver por mi propia cuenta, dice, dámelos a mí, búscame a mí, porque al que pide, se le da. Entonces dice el Señor, ven y búscame y dime cuáles son tus problemas. Yo quiero solucionar todos tus problemas que tú tengas, todos los problemas que tú estás pasando aquí. ¿Por qué crees que el Señor nos visita? La gloria del Señor está aquí. Hasta el mismo que dice, ¿qué dice? El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Por qué? Porque es bíblico. La misma palabra nos dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, estoy en medio de Dios. Pero si tú no me pides, si tú no me dices la situación, yo sé cómo vienes. Yo sé cómo vienes, porque Él todo lo conoce, hasta lo más profundo de Dios. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos con confianza, que tengamos esa libertad de acercarnos con Él y decir, Padre, yo tengo este problema, estoy pasando este dolor, estoy pasando esta necesidad. Y yo vengo a ti porque tu palabra me dice que yo venga a ti. Y como nosotros somos como nuestros hijos de Él, Él es nuestro Padre, yo me tengo que acercar con esa confianza. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa confianza de llamarlo. De llamarlo a Dios, Padre, yo tengo esa necesidad. Y Él va a atender. Así como nosotros lo hacemos terrenalmente, el Señor también así es. Espíritu Santo, yo necesito de ti. Yo quiero crecer. Yo quiero hacer algo en ti. Te ocupo. Yo sé que sin ti no lo puedo lograr. Porque esto no es por nuestra propia fuerza. Todo lo que vamos a lograr hacer va a ser por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es el que dice, Él puede, es el único que nos puede ayudar. Comienzo, dice. Génesis, que es lo que significa al principio, origen, a la causa, a la fuente. Fíjese. Lo que es comienzo. Sin forma. Desorden, caos, en la definidad del espacio o materia sin forma que nos dio a la existencia del universo criado. Eso también. Ahí miramos que estaba sin forma. Dios le dio la forma. Y, ¿a qué le dio la forma? Para que nosotros nos pudiéramos gozar de mirar la creación de Él. No le hizo nomás para decir, oh, este no es para mí, no. Es para nosotros mismos. Por eso es que ahora nosotros lo podemos mirar en la televisión y digamos, wow, qué hermoso está Él. Y cuando miramos la distancia, pues, hermano, nos prendemos. Porque no nomás en una galaxia, son millones de galaxias. Y todos fueron criados por Él. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Para que nosotros nos gustemos y miremos la capacidad que tiene nuestro Padre. Fíjese, fíjese, si Él formó todo eso, ¿qué no puede hacer por nosotros? ¿Qué es lo que no puede hacer por nosotros? Y eso es lo bonito que me gusta de que nuestro pastor se preocupa por nosotros. Y luego dice, un estado de confusión, inutilidad, un naufragio. Fíjese, hasta eso, hasta uno con un naufragio se miraba todo eso. Pero el Señor lo compuso. Vacío. Nada provisto de vida. Un espacio completamente previsto de materia, ruina, páramo, mal estado, fracaso, derrotado. Todo lo que es significa vacío. Oscuro. No definido, sin propósito. Indistinguible. Oscuridad, destrucción, muerte y dolor. Sabes que cuando lo miré esto, como que yo me miraba ahí, como que me estaba diciendo a mí. Fíjese, Él estaba comparando toda la galaxia, pero cuando yo lo miré dije yo, ah, pues como que soy yo el que me está hablando, ¿no? Él está hablando a la galaxia. A todo lo que Él formó, como que Dios. Pero cuando el Señor me alcanzó a mí, ahorita que yo miraba, pues como que, ya medio, ¿qué, qué, cómo Dios es? Que sabiduría tan grande tiene Dios, ¿verdad? Es una sabiduría. Dale un aplauso al Señor. Porque, ¿sabe qué? Que sabiduría tan grande. Porque yo me puedo reflejar en eso ahí. Digo yo, wow, Señor, todo esto hiciste por mí. Me quedaste así, de esa manera. Me formaste. Me quitaste el vacío. Lo oscuro que yo estaba, me lo quitaste y pusiste tu luz admirable, que viene siendo tu Espíritu Santo. Se fija, hermano, hasta dónde llega lo que es el Espíritu Santo. Cómo forma y cómo a la vez va transformando y va haciendo cada cosa en cada uno de nosotros. Dice la letra A. Una vida de pecado eventualmente lo llevará a un lugar que es muy parecido a lo que era antes de la creación. La condición de la tierra nos recuerda que en qué se convierte nuestra vida a medida de que continuamos viviendo en pecado. Y en el Espíritu Santo, en nuestra vida, se informa Dios, el mal estado, confusión, sentimientos, indignidad, rina, facaso, derrota, tristeza, profunda, un propósito. Supuestamente nosotros teníamos un propósito antes de conocer a ti. Nosotros teníamos una vida, teníamos una verdad, llevábamos un camino. Y viene Cristo y dice, no, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino que tú llevabas no es el verdadero camino. La vida que tú crees que llevas tampoco es la verdadera vida. Te fijas hasta en eso Dios, cómo va preocupándose por nosotros, cómo va preparándonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Y trabajando con cada uno de nosotros. Porque Él los ama tanto el Espíritu Santo. El Padre los ama tanto. Por eso Él nos campara hasta con la niña de sus ojos. Y hay de aquel que le haga algo a uno de mis pequeñitos. Mejor se le haría amarrarse una piedra de molino y tirarse a lo más profundo de la mar. Como diciendo, a ver si lo puedo encontrar, que si no va a encontrar a que esté ahí. Y ya ve que la piedra de molino en aquel tiempo no es como la piedra de molino de ahora. Esa la jalaban unos burros, unos bueyes en ese tiempo. Y dice que estaba bastante grande. ¿Se fijan quiénes somos para nosotros? ¿Qué somos nosotros para Cristo? Usted no es cualquier persona. Usted es una hija. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabe qué? A veces permitimos que el enemigo los trate como Él quiere. Cuando no, no, no debe de tratarnos así. No debemos de permitirle nosotros a Él que Él los trate de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos que enviar por nosotros. Entonces aquí miramos esto. Y dice Jeremías 22 al 23. El Señor respondió, esto sucederá porque mi pueblo es necio. No me conocen. Son como niños que no tienen sentido, no tienen sentimientos. Son hábiles para hacer el mal. No saben cómo hacer el bien. Miré la tierra y miré que era un páramo. Vacío, sin forma, caótico. Miré hacia el cielo y su luz se había desvanecido. Fíjese. Dios, nosotros estamos aquí. ¿Dónde está Dios? Cielo. Pero dice Dios que Él miró al cielo y miró que nuestra luz se había desvanecido. Como que sí, lógico, ¿no? Dios está en el cielo porque va a mirar al cielo. Es que como nosotros dejamos de buscar del Espíritu Santo. Nuestra luz ya no está llegando donde debe de llegar. Porque la luz, el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a crecer en la palabra de Dios, en la luz esa se va desarrollando más alto, que esa luz llega delante de la presencia de Dios. Y es cuando Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. Por eso Él dice que miró al cielo y miró que nuestra luz se había desvanecido. Quiere decir que nuestra luz, a lo mejor ya no llegaba acá. Es como, como a lo mejor, como este vasito, ¿ah? Hasta ahí llegaba nuestra luz, ahí llega a veces nuestra luz. Y no miró y dijo, ay, ya se desvaneció. Sí la miro, pero allá está abajo, dice, y no alcanza a llegar delante de mi presencia. Por eso le está pasando lo que le está pasando a mí. Y otros tenemos más. Otros tenemos la mitad. Y seguimos caminando, pero no es como Dios le gustaría. Porque yo miré una palabra donde, o de un siervo de Dios, donde habla, donde dijo, mi copa está rebosando. Se desvanecaba y se tiraba. Y se tiraba tanto de la presencia de Dios, que cuando Él iba caminando, la gente que estaba enferma por las orillas se sanaba. Pero no la sanaba Pedro. No era Pedro el que estaba sanando. No era su humanidad. Era el Espíritu Santo. La presencia de Dios que estaba en Él, la que lo llenaba. Por eso es que estamos pasando nosotros muchos problemas, muchas necesidades. Porque verdaderamente el Dios está con nosotros. Y Él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Él nos visita. Y Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Y eso es lo que yo miraba, ¿verdad? Ahorita en esto. Por eso dice que esa luz se había desvanecido. Donde el Espíritu Santo es reconocido, se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. La Escritura dice que la tierra estaba sin forma vacía y oscura. Y el Espíritu de Dios flotando, estaba flotando. La Escritura no solo describe la condición, sino que también nos enseña la respuesta. Hoy el Espíritu Santo, hoy, hoy el Espíritu Santo, se manifestará su poder en nuestras vidas. Hoy. No es que el Espíritu Santo no esté con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Lo que está diciendo es que nos está visitando. Él nos está visitando. ¿Por qué? Porque va a ser algo bien hermoso con nosotros. No lo más con usted, hermano. Porque así como usted lo necesita, yo también lo necesito. Como usted lo tiene. Yo no, a compartir la palabra, pero yo también, yo creo que tengo a veces, puede ser que yo tenga más necesidad que muchos de ustedes que están abajo. Dios nos está visitando. Su poder en nuestras vidas, si tan solo lo reconocemos, Él nos restaurará, nos sanará, nos salvará, nos liberará, nos dará vida eterna, nos consolará, enderezará las cosas, nos dará propósitos, etc. Y en Proverbios 3.6 dice, todos sus caminos, conócelos y reconócelos y Él hará que tus caminos sean rectos, suaves, quitando los obstáculos que bloquean tu camino. Dios quiere quitar todo lo que bloquea nuestros caminos. Porque el enemigo los ha puesto. Aquí habíamos muchas personas que quisiéramos servir en Dios. Pero como que no nos sentimos dignos de hacerlo. Aquí hay personas que están pasando problemas con el vicio y no lo pueden dejar y no se sienten dignos de querer trabajar en las cosas de Dios. Aquí hay personas que están pasando necesidades y Dios quiere que confíes en Dios y a veces no lo haces porque tienes ese problema y Dios lo que quiere en este momento. Hay personas también ahorita que lo están mirando por las redes, que ellos están pasando enfermedades y ellos quieren seguir a Dios. Y a veces piensan que Dios no está con ellos, pero Dios está con ellos. Nomás tienes que creer. Dios te está visitando. Dios nos está visitando en este lugar. Dios quiere hacer algo conmigo. Pero yo te lo tengo que entregar a Él y decirle yo no lo quiero tener más. Y diablo mentiroso me has estado engañando, pero desde ahorita te digo que desde aquí para adelante no más contigo. ¿Por qué? Porque mi Dios me puede visitar. Mi Dios nunca me va a dejar. Mi Dios nunca me va a desamparar. Él dice que siempre va a estar conmigo. Sea la situación que yo esté pasando. A veces nosotros ofendemos, como decía David, Señor, perdóname a unos pecados más ocultos, porque a veces no sabemos. A veces cometemos errores. Yo cometo errores, yo no soy perfecto. Y sí pido, y les pido perdón al que haya ofendido. Les pido porque a veces comete unos errores que no saben. Y a veces uno no se siente digno. Pero aquí hay que echarle para adelante y decir, Señor, ayúdame. Y Él me va a ayudar. Porque Él me dice su palabra. Entonces, si no, no me hubiera llamado a sus caminos. Él quiere lo mejor para mí. Entonces, esto es lo que está pasando ahorita. Entonces, aquí dice, el tercero licencio, ¿verdad? Dice, nos dio poder para realizar milagros. Milagros, milagros. Y luego dice, un evento extraordinario en el mundo físico que supera todos los poderes humanos y naturales conocidos, es considerado como una obra de Dios. Fíjese, todo lo que Dios nos da. Por eso a veces no lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos. Yo sé que Dios nos está visitando. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Ayer que salimos a evangelizar, salimos de un grupo, como de unas 20 personas, un poquito más. Hubo 20 personas que aceptaron a Cristo. 20 personas aceptaron a Cristo, más aparte de las que se oraron por ellos. Pero, ¿sabe qué? He mirado que este grupo cada vez va creciendo más. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está visitando. Aquí hay un grupo grande, bastante grande, que está trabajando en la obra de Dios. Y ellos están mirando la mano poderosa de Dios en las vidas de ellos y en la vida que como Dios los está usando a cada uno de ellos. Pero también hay un grupo que se siente como que él no es digno. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y yo miraba aquí, aquí, me voy a brincar un poquito más recho, y dice, Donde quiera que se declare la palabra de Dios y el evangelio a la gente, la que crea el poder del Espíritu Santo va a trabajar. Fíjense. Y dice, la letra B, fue solo a través de la palabra hablada de Dios y el poder del Espíritu Santo que los cielos y la tierra se criaron. El mismo poder del Espíritu Santo que dice todo, es el mismo Espíritu Santo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Después de que Dios lo dijo, el santo lo hizo instantáneamente. ¿Se fija? Instantáneamente eso nosotros ya lo tenemos. El Espíritu Santo está con nosotros. No más que nosotros tenemos que creer, tenemos que disponer. Dios lo que quiere es restaurar a su pueblo. Aquel que se siente con ese problema, que porque está pasando por enfermedad, y a veces piensa que Dios no va a hacer la obra. A veces Dios permite muchas cosas. Pero esos son los caminos de Dios. Son insondables. No los podamos poder comprender. Y ¿sabe qué? Caemos como en lo mismo como cuando Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor? Oh, no, que él lo iba a defender y todo. Yo me veo, miraba yo esa situación donde le dijo al Señor, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Le dijo al Señor. En una de mis Biblias yo estaba mirando. Ya tiene rato que lo miré. Decía un numerito donde dice gallo. Yo lo busqué y dice mente. Quiere decir que Dios le estaba diciendo a Pedro, Pedro, antes de que tu mente cambie, tú me vas a negar tres veces. Antes de que tu mente cambie, tú me vas a negar tres veces. ¿Por qué lo iba a negar? Porque no tenía el Espíritu Santo de él. Hay cosas que el Señor les quería decir, pero no estaban capacitados para poderles decir lo que Él les quería decir. Porque el cuerpo no está capacitado a veces para ciertas cosas. Por eso el Señor mandó su Espíritu Santo para con nosotros, para que nosotros ahora podamos comprender muchas cosas que nosotros ignoramos. Pero sabe que lastimosamente a veces es lo que menos hacemos. Buscar del Espíritu Santo. De tener una intimidad. De tener nuestra área, un lugar en nuestra casa donde busquemos de la presencia de Dios. Entonces, Dios es lo que le quiso mostrar. Y yo miraba en Efesios 4, 23, de 22 al 23, dice de esta manera. El Espíritu dice, en cuanto a vuestra interior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y qué dice el 23, hermanos? El Señor quiere renovar nuestra mente. Porque el diablo es tan astuto que nos hace ver cosas que verdaderamente no. Al Señor no le importa. Él sabe que vamos a hacerla de jardineros. Él sabe que la vamos a regar. Pero sabe que Él está con nosotros. Dice, ven conmigo y dime tu problema. Cualquier sea tu problema. Cualquier sea tu pecado. Porque quiero, ¿qué? Renovar tu mente. El Señor quiere renovar mi mente. Pero si yo no le digo a Dios que renove mi mente, entonces, ¿cómo es que Dios le va a hacer? ¿Sí me entiende, hermano? Pero Dios, ¿sabe qué? No quiere que nosotros nos quedemos atrás. Dios quiere que todos vayamos parejos. Porque cuando vayamos parejos, nos vamos a ir cubriendo unos con otros. Porque cuando el Señor los sacó a su pueblo de Egipto, todos iban parejos. A todos los iluminaba y a todos les daba de comer. No dice que a unos, no. A todos les daba de comer. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros? Es renovar nuestra mente este día. Por eso es que vino a visitarnos este día. Yo no sé tu problema, hermano. Tú sí lo sabes. Pero este es el momento en que uno le puede entregar eso a Dios. Y como dijo, decía también este, en Filipenses 4.13, dijo Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no camino por mis propias fuerzas, porque por mis propias fuerzas no podría. Pero en el Espíritu Santo, en Cristo, en el Espíritu Santo que Él me mandó, en ese es el que voy caminando. Todo lo voy logrando. Gracias al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora, mis hermanos? Es que el Espíritu Santo quiere renovar. Este es el momento, hermano. Yo con esto voy a terminar en el último, en el último de los pasajes que dijo Pablo. Y dice en el libro de Colosenses 1.9. Por esta razón también nosotros, desde el primer día que lo supimos, no hemos osado de orar por ustedes. ¿Por quiénes? Nosotros. ¿Te fijas, hermano? Lo que Dios quiere. ¿Sabes? Aquí nos da a demostrar, Señor, lo que cada uno de nosotros valemos. La preocupación que está deteniendo el Espíritu Santo de Dios por cada uno de nosotros. ¿Usted cree que esta palabra que puso en las manos de nuestro pastor fue casualidad? Yo no la saqué. El Espíritu sabe y conoce su palabra. Yo te voy a pedir en esta tarde, yo con esto cierro, si tú estás pasando un problema de estos, ponte de pie. Si tú quieres poner de pie, Dios te va a hacer algo precioso en esta mañana, en esta tarde. Dios va a hacer algo precioso. Dios sabe que tú estás necesitado. Dios sabe que aquí hay personas que necesitan renovar su mente. Yo necesito renovar mi mente y le doy gracias a Dios por ello. Y aquí hay gente. Si te gusta ponerte de pie, ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie. No te dé vergüenza. Vale más pasar un poquito aquí y no estar batallando y que el diablo está haciendo estragos. Y no nomás lo hace con uno, sino con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras generaciones. No permitas, hermano. Es tu oportunidad. Es mi oportunidad de abrirle las puertas al Señor, de volver a una nueva vida. Si tú le abres tu corazón al Señor, Él va a entrar. Él aquí está. Él los está esperando con amor abierto. Él los está esperando. Él los ama tanto. Somos la niña de tus ojos. Así que, hermanos, yo los dejo y que el Señor me los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Yo estoy en la iglesia. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos recibieron una palabra de parte del Señor? Sabes, hay algo muy importante. Hay algo que quiero que entiendas. Y este tiempo quiero hablar a ti. Quiero hablar a tu corazón. Quiero decirte algo bien interesante. Sabes, 2 Corintios nos dice que el dueño de este mundo es Satanás. ¿Cuántos saben ese versículo? El dueño de este mundo es Satanás y Él se encarga de nublar nuestra vista, de nublar nuestro entendimiento para que la luz verdadera no entre en mi corazón. Sabes, muchas veces hay depresión, muchas veces hay enfermedad, muchas veces hay cosas que nos están estorbando que no podemos ver la luz. Pero ahora yo quiero invitarte a que veas la luz porque dice que Él es la luz que iluminó el mundo. Juan capítulo 1 dice que la luz dio la vida a todo lo que he creado y tú eres creación de Dios y yo soy creación de Dios y la luz entra pero necesitamos renovar nuestra mente. Si hoy tienes un problema, si hoy dijiste ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo quiero invitarte a que renueves tu mente y también te quiero invitar a conocer a una persona que a mí me cambió la vida. Te voy a contar mi testimonio en dos minutos en este país tuve un accidente y tuve el 47% de mi cuerpo paralizado. No me podía mover más. Lo que tú ves es un milagro y a lo mejor hoy tú necesitas un milagro. Sabes, el día de mañana no sabemos qué puede pasar en nuestra vida. A lo mejor nos morimos y no sabemos a dónde vamos. Pero sabes, hay un lugar, un lugar en el cielo. Apocalipsis capítulo 4 dice que hay un trono donde vamos a entrar y vamos a disfrutar, a estar en descanso y hoy te quiero invitar si tú no conoces quién es Jesús si no conoces lo que es el Espíritu Santo yo hoy te voy a invitar a que salgas de tu sitio cuando yo cuente tres quiero que vengas aquí enfrente y quiero que levantes tu mano déjame poder orar por ti déjanos enseñarte déjanos ayudarte a poder ser lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere darte paz, Dios quiere darte amor, Dios quiere darte felicidad, Dios ya no te quiere ver en esa situación así que mientras cantamos quiero que cuando cuente tres levantes tu mano y digas yo quiero aceptar a Cristo y si no y si has aceptado a Cristo solamente quieres reconciliarte con Él y decirle Señor ven a mi corazón Señor ven dentro mía así que cuando cuente tres quiero que levantes tu mano salgas de tu sitio aquí tenemos personas para poder orar por ti uno cuando cuente tres quiero que salgas corriendo porque hay algo especial para tu vida dos el Espíritu Santo va a entrar el Espíritu Santo va a empezar a tomar control el Espíritu Santo va a empezar a tomar tu vida tres levanta tu mano y empieza a salir ven danos el privilegio sal de tu sitio y empieza oh Espíritu Santo bienvenido a este lugar tú llenas este lugar y declaramos Señor que tu gloria que tu honra oh Espíritu Santo sal de tu sitio si necesitas oración si necesitas algo si necesitas sanidad si necesitas respuesta es el momento de salir del asiento Espíritu Santo tú estás en este lugar Espíritu Santo ahora yo declaro que tu Espíritu gobierna este lugar si necesitas oración por otra cosa quiero que salgas puedo sentir que hay personas que tienen enfermedad en su espalda puedo sentir que hay personas que tienen problema de diabetes puedo sentir personas que hay hay gente que está con dolor de cabeza en este momento puedo sentir que hay personas con dolor en su hígado si eres tú sal de tu sitio hay personas que tienen dolor en sus piernas quiero que salgas y nos permitas orar por ti no tengas vergüenza queremos ayudarte te vamos a dar unos minutos Espíritu Santo derrama tu gloria sobre este lugar Espíritu Santo derrama tu gloria sobre este lugar vamos levanta tu voz iglesia estamos terminando gracias Padre gracias Espíritu Santo porque tú hiciste tu obra en este lugar y derramas tu gloria sobre este lugar y derramas tu poder sobre este lugar gracias Espíritu Santo y declaramos Señor que este lugar es un lugar santo es un lugar donde tú vas a ser oh Espíritu Santo derrama tu gloria Señor Señor gracias por este día Padre damos por finalizado esta reunión Padre llévanos con bien a casa Padre y cada persona que en este lugar que tu bendición sea oh Espíritu Santo sabes puedo sentir no quiero no quiero irme sin poder orar por ti puedo sentir que hay personas que tienen pensamientos de suicidio puedo sentir que hay personas que tienen pensamientos de autocompasión de odio hacia personas déjanos orar por ti sal de tu sitio por favor Padre gracias por este día entregamos este día a ti y declaramos que nos llevas con bien a nuestra casa bendice cada auto cada carro que va a salir de este lugar y llévanos con tu bendición en el nombre de Jesús Dios te bendiga iglesia nos vemos el siguiente domingo si necesitas oración aquí está personas para orar ven y recibe tu milagro ven y reclama lo que Dios tiene para ti Dios te bendiga